Bueno, pues, como les decía, vamos a conversar con Manuel Pérez García, del Socorro, Manuel del Socorro, que sea completo, Pérez García. Él fue juez y fue juez por muchos años en el país. Ha sido cancelado, probablemente lo que ustedes conozcan de él en este momento. Si yo lo voy a buscar, déjame hacer ese ejercicio, ¿qué voy a encontrar de él? Esa es una de las causas que tienen este tipo de procesos, además procesos públicos. Manuel del Socorro Pérez García. Lo buscamos en Google y lo que ocurre es lo siguiente. Si usted lo pone a decir, el director lo hace, va a ver, destituyen dos jueces por pactar en el caso RICIT y otro por parcialidad a favor de narcotraficante. El Poder Judicial destituyó a tres jueces que cometieron faltas. Jueces que pactaron con narcos, devuelven el dinero, dice el periódico el día en el día de hoy. Y todo lo que pone va por esa línea. O sea, de repente toda su vida se reduce a este caso. Buenos días, gracias doctor. Me gustaría un poco, esto es lo que está ocurriendo con su nombre ahora. Le voy a dejar unos minutos, digamos que en tres o cuatro minutos que usted explique lo que ha pasado con usted, quién es usted y el impacto que ha tenido esto para su vida. Él ha pedido venir y bueno, y debo aclarar eso porque la gente ha notado que no estoy haciendo entrevistas en vivo por el tema del COVID-19. Hemos tomado la precaución de tener una distancia suficiente y entonces lo estamos haciendo de este modo. Y creo que dada la sensibilidad del tema, era razonable que el doctor estuviera aquí hoy. Así que cuéntenos. Debo primero empezar diciendo que yo me inicié, pero o sea, un saludo, un saludo a los televidentes y de los radio oyentes que están pendientes de este programa. En primer lugar, debo empezar diciendo que yo me inicié en la Administración de Justicia, en primer lugar, como oficinista mecanógrafo segundo de la Quinta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Instituto Nacional en el año 1974. Labore ahí hasta el año 1982, agosto del año 1982, porque al haberme graduado doctor en Derecho el 23 de julio en la UAS, entonces pasé al ejercicio. Ejercí ampliamente la profesión del Derecho, la profesión del Derecho sobre todo en materia penal y particularmente en materia de tránsito. Luego en el 98, cuando vino la nueva ola, el nombramiento y asignación de nuevos jueces con el magistrado Zubero a la cabeza, entonces fui y me evalué y apliqué y fui designado precisamente en la misma Quinta Cámara Penal donde yo había sido empleado anteriormente como juez presidente de ese tribunal. Más luego, en el 2001, eso fue en el 98, en el 2001 pasé entonces a laborar como juez miembro de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito de Reciente Creación. Ahí compartí con quiénes, compartí con el magistrado Julio Bautista Pérez, con la magistrada Miriam Germán, con el magistrado Ramo Horacio González, con el magistrado Julio César Cano Alfago. Luego, en el 2004, fui trasladado, ascendido a la provincia de Santo Domingo como juez primer sustituto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de allá del Departamento Judicial de Santo Domingo. En el año 2013, fui entonces ascendido como juez presidente de ese tribunal al haber cesado ya en ese momento la magistrada Olga Herrera Carbucia, que había sido nombrada en ese entonces ya como jueza del Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de la Haya. Hasta ese momento, entonces ya ahora, en el 2017, fue cuando intervino precisamente la suspensión sin salario y luego entonces ahora, mediante sentencia o decisión disciplinaria del mes de marzo de este año, fui entonces, ordenó la destitución mediante una decisión, de esa decisión. Debo decirle que durante todo ese tiempo que yo pasé en la Ministra de Justicia, nadie, nadie puede decir que yo haya incurrido en ningún acto doloso, ningún acto doloso. Interviene esta decisión, esta decisión que la defiende donde quiera que vaya. Esta decisión que dictó la Corte Tribunal, el que mayoritariamente decidimos el envío a un nuevo juicio, la defiende donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Esa decisión, al parecer, cuando intervino la decisión, parece que en la opinión pública se entendió que uno había ordenado, o sea, que los jueces habían ordenado la libertad del imputado. Cuando el imputado siguió preso. Todavía quizás hay personas que piensan que ese señor está en libertad, cuando realmente la Corte en ningún momento ordenó la libertad de él. La Corte pura y simplemente ordenó, ordenó la celebración, anuló la decisión y ordenó la celebración de un nuevo juicio. ¿Por qué razón? Porque la decisión que vino de Monteplata, del primer tribunal de Toledo de Monteplata, adolecía de varias falencias. Doctor, para comprender y para que la gente entienda, estamos hablando con el doctor Manuel del Socorro Pérez García, que es uno de dos jueces que fue cancelado por el Consejo del Poder Judicial, lo comunicó oficialmente hace dos días, aunque es un proceso que ya viene de hace meses. No, tres años. Tres años tiene. Usted tenía tres años suspendido. Cuando se produjo la decisión del tribunal, justamente cumplió tres años suspendido sin salario. Usted está suspendido por salario durante tres años. Durante tres años. Usted en violación de todos los derechos fundamentales. ¿En qué tribunal estaba usted, magistrado? Cuando se produjo la decisión. Cuando usted toma la decisión en la que se lo ha involucrado, el ex narcotraficante, Wilston. Yo era el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. Que es una Cámara muy activa, Santo Domingo. Es una circunscripción amplísima. Usted está lleno de casos. Toda la miseria humana pasa por este tribunal. Entonces, usted dice, yo defiendo la decisión que tomé con Winston Recit. En ese caso. En ese caso. Por el cual usted finalmente ha sido destituido. Vamos a ir, digamos que lentamente para que la gente pueda entender. ¿Cuál fue su decisión y por qué usted hoy? Si tuviera que repetir la historia, si la defiende, la suscribiría de nuevo. La sentencia que se ha dicho favorece a Winston Recit. El gallero. La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo resultó apoderado del conocimiento de tres recursos de apelación. De ese proceso, sobre el respecto del cual se habían interpuesto tres recursos de apelación. Un recurso de apelación interpuesto precisamente por el Ministerio Público. O sea, el doctor Miranda Villalona interpuso recursos de apelación. Como también siendo recursos de apelación interpuesto por sendos imputados. Tanto el imputado Nelson Rizzi Delgado como el imputado Winton Rizzi. Entonces, al resultar apoderado a la Corte, la Corte conoció de ese proceso. Nos reservamos el fallo. Luego entonces deliberamos respecto del proceso y en el fallo, en las derivaciones pudimos contactar que la decisión, la decisión del primer grado adolecía de varias fallas. Por ejemplo, usted busca la página 193 de la decisión del primer grado y usted verá que los imputados, que los motivos que tomaron en cuenta respecto a la culpabilidad, usted verá que ellos expresan ahí los jueces, que fueron declarados culpables por asociación de malhechores y robo agravado. Cuando la imputación real, la imputación real era lavado de activos, tráfico de drogas y tráfico de armas. Usted examina la decisión del primer grado y no ve la motivación, no ve motivación alguna. Usted examina la decisión del primer grado, ve que se reservaron el fallo de varios incidentes y no lo fallaron. Entonces, la Corte, al examinar la decisión, entendió factible ordenar la celebración de un obispo. Pero debo decirle algo, debo decirle algo. Yo me sentí sorprendido precisamente cuando vino la suspensión. Cuando vino la, intervino la laraca en la opinión pública sobre el asunto de que uno había ordenado supuestamente la libertad del imputado. Y si usted lee bien, si usted lee bien o alguien lee bien la decisión que dictamos, podrá darse cuenta que en lo que respecta a recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, la Corte mayoritariamente, la Corte mayoritariamente de lo que yo soy, de la que yo fui parte, o sea, tanto yo como la Ministrada Rosalia Llobianca y Estefana Ibrito, acogimos, y lo digo así, acogimos en todas sus partes, en todas sus partes, los alegatos que invocó el Ministerio Público, parte acusadora en el proceso. El que dé la decisión de la página 18, la decisión de la Corte, la página 18 a la 22, se por dar cuenta que en primer lugar, el Ministerio Público invocaba que los imputados hayan sido condenados a una pena de multa, pero no habían sido condenados a la pena de prisión. Y ciertamente la ley establece pena simultánea, tanto de multa como de prisión. La Corte, ¿qué hizo? Acogió ese pedimento formulado por el Ministerio Público. Invocó también en segundo lugar el Ministerio Público, como alegato, como medio, el hecho de que el Tribunal de Primer Grado ordenó la incautación de bienes, de ciertos bienes, pero no decía a favor de quién se eran acordados sus bienes. O sea, si era a favor del Estado Dominicano o si quedaban todos ellos en manos de los imputados. Y todavía algo más grande. O en el tercer alegato, el Ministerio Público invocó, invocó, que el Tribunal de Primer Grado, Tribunal de Monteplata, había anulado tanto una salta de incautación como una salta de allanamiento, tomando en consideración la fecha en que fue pedida, en que fue pedida la orden, y no la fecha en que ellos recibieron esa orden de allanamiento y de incautación. Y la Corte declaró, así mismo, buen y válido el recurso de apelación, el alegato invocado por el Ministerio Público en ese aspecto. Y falló en qué sentido. Míralo aquí como dice la... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Dice aquí que al analizar la sentencia de marra, esta Corte verificó que el Tribunal, al decretar la anulidad del acta de actuación, no valoró ni la referida acta de incautación, ni la referida acta de allanamiento de fecha tal, por lo que el Tribunal, mire aquí esto, esto lo quiero hacer, por lo que el Tribunal tiene a bien, a acoger también el segundo medio presentado por el recurrente Ministerio Público. Yo me quedé anonadado cuando salió todo esto, cuando realmente la decisión no lesionaba y nada, al contrario, al contrario. Se la acogieron al Ministerio Público todos los alegatos que hizo. Mire, usted sabe que eso es una característica de los medios, es difícil aquí discutir lo que fue el proceso, en el fondo. O sea, usted dice que fue una sentencia básicamente que las razones que usted vio eran válidas para que se ordenara una apertura a un nuevo juicio. O sea, un nuevo juicio. Ustedes lo que hacen es que anulan el juicio anterior y dicen que es un nuevo juicio, pero parece ser que en la información hay más elementos públicos que se ventilan como que ustedes lo pusieron en libertad. Y eso usted lo tiene como muy molesto, porque usted entiende que eso le afectó y que le afecta su honra. Ahora bien, yo tengo aquí el informe de la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial y pudiéramos tomar por parte. O sea, ¿qué dice la Inspectoría? Por página 30. Ustedes podrán ver que el mismo Consejo del Poder Judicial establece en una parte, dice así mismo, este tribunal no cuestiona ni la motivación ni el dispositivo de la sentencia. Porque están sustentados básicamente en unas cosas adyacentes que son de las que hablan en el informe de la Inspectoría. La Inspectoría dice, bueno, habla de la sentencia en sí mismo, que posteriormente hubo otra sentencia y demás. Y bueno, finalmente cuestiona un aspecto. En primer lugar, que el juez presidente de la referida Cámara, Manuel del Socorro Pérez García, que es usted, realizó un calendario para dicha audiencia mediante la cual agregaba para completar el cuoron a la magistrada Rosali Llobianca Estefani Vito. No obstante, estando en dicha corte de apelación debidamente constituida con jueces, los cuales al pertenecer a la alzada contaban con más experiencia y trayectoria bajo el argumento, según las declaraciones rendidas en la entrevista levantada a Talespines, de que ella motivaba bien las decisiones, cosa que la Inspectoría pone entre comillas. Vamos a poner, y a la gente que recuerde ese primer punto. Es el primer elemento que dice la Inspectoría. Por otro lado, dice, el segundo elemento, les informamos que la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana, en fecha 15 de febrero del 2017, actuando de pleno derecho, procedió a cancelar el visado a los magistrados Manuel del Socorro Pérez García, que es usted, Saulo Alexis Isabel Díaz, que es otro juez que ha sido afectado con esta decisión, que trabajó mucho como juez de penal, juez de ejecución de la pena. Sí, cuando yo cubrí ahí lo recuerdo. Y Rosali Llobianca, Stephanie Brito, fundamentado en que dichos jueces, dice, hicieron uso de sus funciones para beneficiar al narcotráfico. Oigan esto, la Embajada de los Estados Unidos toma la decisión, según la Inspectoría, de cancelar sus visados, fundamentado en que dichos jueces hicieron uso de sus funciones para beneficiar al narcotráfico. En cuanto, y voy aquí porque individualiza, en cuanto al magistrado Manuel del Socorro Pérez García, que es usted, el comportamiento lesivo a los más elementales principios de la administración de justicia y de la ética se advierten en los siguientes hechos. Que con su accionar, dicen, violentó lo establecido en la ley sobre el sorteo de los expedientes. Y en ese sentido, el mismo magistrado argumentó en su escrito que la magistrada motivó bien la sentencia. Argumento mismo que utilizó para avalar la designación que ésta hiciera la magistrada Rosali Llobianca, Stephanie Brito, para conocer el caso. Que él mismo sostuvo una reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado final de la decisión que se iba a adoptar. Persona esta que a su vez sostuvo diversos encuentros con uno de los imputados. Y en ese ámbito hubo acuerdo e inclusive entrega de suma de dinero, la cual posteriormente fue objeto de una devolución parcial. Ese es el punto que hoy refiere el periódico El Día. De una devolución parcial, lo que implica la consumación de un soborno y su posterior desenlace. Estas informaciones se aprecian del informe de inteligencia que se había puesto en ejecución a propósito del conocimiento del referido proceso, que en función de la sensibilidad de la administración de justicia penal, su implicación en el evento que nos ocupa resulta ser indudable, dicen ellos, más allá de toda duda, razonable. Entonces, magistrado, o ex magistrado, yo sé de juego, es doctor doctor ahora. Son muchas cosas, por cual comenzamos. Yo quiero que usted sea preciso. Yo no tengo problema, vamos a acabar el programa. La primera. Primero, ellos dicen que yo agregué, esa es la palabra que usan, agregó a la magistrada Llobianca, Estefani Brito, en la corte. La magistrada Llobianca, Estefani Brito, llega a la corte, llega a la corte, por autorización de la Dirección General de Carrera Judicial en el año, en marzo del año 2016. Cuando se produce esto, la decisión, la magistrada Llobianca tenía en la corte ya aproximadamente nueve meses, nueve meses en la corte, haciendo, como ella misma dice en su informe, haciendo el mismo trabajo que hacían todos los jueces de la corte. Una persona con capacidad, honestidad, una persona incluso que se maneja con una, que no se deja manipular ni usar por nadie. No se da manipular ni usar por nadie. Ella llegó a la corte, no como juez suplente, sino siendo juez de carrera, juez de carrera. Ahora, ¿por qué yo, en el caso? ¿Por qué la elige? En lo que respecta a la, ¿por qué la elijo a ella? Una, porque quería mantener cierta discreción en el conocimiento y decisión del proceso. Ella, independientemente de su gran capacidad, de su gran honestidad, y que es una persona que no le, no permite mucho acercamiento de nadie, quería mantener la discreción en ese aspecto. Pero también viene la situación de que ella fue, tiempo atrás, abogada secretaria del tribunal, abogada ayudante del tribunal, y quería entonces, en lo que respecta ya a la confección de la estructuración de la decisión, no tener que usar un secretario, abogado ayudante, sino mantener, manteniendo la discreción, con ella, trabajar con ella en ese aspecto. Magistrado, o exmagistrado, doctor, según la inspectoría, o sea, cuando lo cuestiona, y la sentencia misma cuando cuestiona esto, es, ¿por qué no se hizo un sorteo? Le voy a preguntar, porque, dada la circunstancia de que estamos, usted sabe que los casos de narcotráfico, y ese es un caso relevante por su experiencia, en la judicatura sabe que es un caso delicado. El hecho, mi pregunta es la siguiente, ¿era normal, o se estila, o puede ser comprensible, desde su punto de vista, usted que fue juez, el procedimiento, porque no parece estar cuestionando la idoneidad de la jueza, sino diciendo que se saltó el procedimiento del sorteo. ¿Eso ocurre con frecuencia? ¿Eso es discrecional y no se presume que sea algo sospechoso? Esa es la pregunta. Mira la situación, con relación al sorteo, en ese entonces, en ese entonces, había una gran acumulación del expediente en el despacho mío ahí. Había mucho expediente, incluso, no solamente en la silla, sino en la alfombra. ¿Producto de qué estaban esos expedientes ahí? Que no se habían podido sortear porque había problemas con el sistema, el sistema supremo plus. Incluso yo leía una comunicación a la Dirección General de Administración de Carrera Judicial, o sea, denunciando toda esta situación. La ley 50.00, que establece el sistema aleatorio, establece en el párrafo 7, ordinal 3, que el juez presidente puede, puede, en algún momento, cuando se dan situaciones de esa naturaleza, alterar el sistema aleatorio. Perfecto. Y en otro aspecto. Ajá. En ese entonces, yo había participado, ya en el 2016, en el conocimiento de un caso aquí en la Suprema Corte de Justicia, como juez integrante de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, en un caso, incluso tenía cierta connotación a nivel nacional, orden directamente, envió el expediente, ese expediente, directamente, ante el presidente de la Corte, para que apoderara una de las dos salas que están habilitadas, están habilitadas, al conocimiento. Ahora, ¿qué? ¿Usted quiere decir que yo le diga qué fue lo que yo tomé en cuenta? Ya se lo dijo, que era la descripción. Sí, sí, pero había, sobre todo, particularmente, habían dos colegiados, hábiles, dos colegiados. De los dos colegiados, en el tiempo que yo tenía ya en la Administración de Justicia, conocí el trabajo, la forma de trabajar de cada juez. Yo pensé, quería, y era mi deseo, que el expediente llevarla a un sitio, se enviara a un sitio donde, dada la falencia, dado los problemas que se habían suscitado, con la ausencia total de motivos, que en ese tribunal que se apoderara, no se produjera la misma situación que se produjo anteriormente. O sea, que fueran corregidas las falencias y que el expediente se encaminara, se enderezara. Y entendí que ese tribunal era el tribunal más adecuado para hacer eso. Voy a recordar a la gente que se está integrando a esta hora de la mañana y a esta gente que se está integrando en nuestra cuenta de YouTube, decirle que estamos hablando con el ex juez Manuel del Socorro Pérez García, cancelado por el Poder Judicial. Hemos tocado la parte correspondiente a la integración de una jueza que cuestionaba, incluso desde el informe de la inspectoría del Poder Judicial, de que no se hizo por sorteo. Pero yo creo que los elementos más básicos y que probablemente afecten más a usted personalmente, porque podrían incluso implicar alguna responsabilidad penal, es donde le acuso de recibir dinero del narcotráfico. Yo quiero hacer una pausa y cuando regresemos, que usted se refiera a ese punto en particular, que es el más sensible. Él mismo está en los periódicos señalado como un hombre que devolvió un dinero a unos narcos. Entonces, eso es lo más duro de todo. Vamos a la pausa y volvemos de una vez para que él nos cuente su versión de estos hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!